Subcalifornia hoy con Sarai Hamburgo Inaugura el gobernador Víctor Castro Cosío, estación de Radio Exa FM en Los Cabos, ahí el gobernador encabezó la inauguración de esta transmisión, de esta cabina de transmisión desde el municipio de Los Cabos. Anuncia el Ayuntamiento acciones relacionadas con el cambio climático, la Comisión de Medio Ambiente del Ayuntamiento de La Paz anunció las diferentes acciones que se están llevando a cabo en relación al cambio climático. La reunión es encabezada por la directora de gestión integral en la ciudad. El IRE impulsa el gobierno del Estado financiamiento a favor de productores primarios. El desarrollo productivo del Estado tiene el financiamiento público y privado, uno de los principales soportes que a lo largo de los años ha coadyuvado en la consolidación de proyectos. Colabora Salud Estatal en operativos de alcoholimetría desarrollados por autoridades municipales a través del Consejo Estatal para la Prevención de Accidentes. Y miren, más información, un millón doscientos treinta, mil doscientos treinta y un competidores participaron en el triatlón Azla Paz en tú, es con la participación de hombres y mujeres y una derrama económica estimada en cincuenta millones de pesos. Gracias por acompañarnos en este inicio de semana. Le saluda Sarayan Burgo en este lunes ya seis de marzo de este dos mil veintitrés. Soy Sarayan Burgo, gracias por su atención. Damos inicio con las noticias, entrevistas también aquí en el estudio, por supuesto, lo invitamos para que comparta nuestros espacios informativos a través de Facebook, nos encuentra como IRBCS y en todas las plataformas digitales también nos encuentra a través de IRBCS. En YouTube también nos puede encontrar rápidamente, ahí encuentra nuestra programación. Por lo pronto vamos con la información de este día y mire, el gobernador Víctor Castro Cosío estuvo en la inauguración de la cabina de radio de EXA FM. En Cabo San Lucas, el gobernador del estado, Víctor Castro Cosío, encabezó la inauguración de las oficinas y cabina de transmisión MBS Radio y su estación EXA FM, deseándoles el mejor de los éxitos y dando la bienvenida a la frecuencia en el estado. El presidente de MBS Capital, Alejandro Vargas Guajardo, agradeció la presencia del mandatario estatal. Señaló que, en el proceso de establecimiento de esta estación en Los Cabos, el presidente del grupo Oquestro, Eduardo Sánchez Navarro, fue un importante promotor del destino. Se amplía la oportunidad de que la gente tenga información y pueda construir sus propias razones desde la información, señaló Castro Cosío, invitando a la empresa a construir procesos de comunicación que garanticen la paz social y un enriquecimiento de la vida cultural. Contando con la presencia de Joaquín Vargas Guajardo, presidente del grupo MBS, Eduardo González Parcero, gerente de EXA FM en Los Cabos y Carlos Castro Ceseña, representante del gobierno estatal en el municipio, se realizó la revelación de la placa de la estación número 72 de la popular cadena nacional a través de la frecuencia 103.9 de FM en Cabo San Lucas. Y anuncia el Ayuntamiento de La Paz acciones relacionadas con el cambio climático. La información la tiene José Manuel Juárez. La Comisión de Medio Ambiente del Ayuntamiento de La Paz anunció las diferentes acciones que se están llevando a cabo en relación al cambio climático. La reunión estuvo encabezada por la directora de gestión integral de la ciudad, Patricia Ahumada Verdugo, acompañada por la titular del área, Elisa Armendariz Villegas. En la reunión con los regidores se presentaron los trabajos relacionados al cambio climático, atendiendo al punto de acuerdo para declarar alerta de emergencia climática al municipio de La Paz, propuesto en sesión ordinaria de Cabildo. Se informó sobre los presupuestos necesarios para concretar líneas de trabajo y llevar a cabo acciones que permitan tomar decisiones con base en evidencias científicas y avaladas por las instituciones federales competentes con el objetivo de atender la salud de los ciudadanos del municipio y del ambiente. Se presentó por parte del Departamento de Cambio Climático la gestión que se ha llevado a cabo en los tres niveles de gobierno para la obtención de una caseta normativa de Baja California Sur con la finalidad de incorporar al municipio en el Sistema Nacional de Información de Calidad del Aire y que las mediciones entregadas por la caseta permitan facilitar la toma de decisiones en cuanto a contingencias ambientales, verificación vehicular, políticas encaminadas a la salud pública, entre otras. También se informó sobre el Plan de Eficiencia Energética que se llevará a cabo en Palacio de Gobierno, con el cual busca elaborar estrategias y programas de ahorro por medio de conocimiento de la calidad y la cantidad de energía consumida. Por otro lado, se tiene programado una semana de acciones por el medio ambiente y el cambio climático del 17 al 20 de abril en las inmediaciones del Ayuntamiento de La Paz, que será abierta al público con énfasis en estudiantes de secundaria y se contará con la participación de organizaciones civiles e instituciones. Y vamos con más información. Mire, el desarrollo productivo de nuestro estado tiene el financiamiento público y privado, uno de sus principales soportes que a lo largo de los años ha coadyuvado en la consolidación de proyectos y empresas que hoy son ejemplo de éxito. Por ello, este tipo de esquemas a favor de los pequeños productores, así lo informó José Alfredo Bermúdez Beltrán, el secretario de Pesca, Acuacultura y Desarrollo Agropecuario en Baja California Sur sostuvo una reunión con los integrantes de la agrupación Ejidos Unidos de Comondú para evaluar el proyecto de reactivación de la cuenca lechera de los ejidos Ley Federal de Aguas número 1, 2, 3, 4 y 5 y el papel que jugará el financiamiento para concretar distintas acciones que se contemplan, dijo, en cada una de las etapas. Entre eso que hemos trabajado, ya integramos los primeros 10 millones en la garantía líquida con FIRA para aplicar 127 millones, ya tenemos listos, 127 millones. Esos créditos de esta primera etapa son aquellos que son de 70 mil pesos a 1 millón 200 por producto. Y este 2023 vamos a aplicar otros 10 millones de otra garantía líquida con FIRA que vamos a operarlo para créditos de 1.2 millones a los 26 millones. Entonces ese es un tema que ya tiene avance. El financiamiento es estratégico para sus unidades de producción en sus predios, como para la parte de la planta que es la industrialización de la leche. Este proyecto cuesta 64 millones. Entonces esos 64 millones lo estamos programando a tres años. Ese monto viene una parte de apoyo del gobierno del estado, otra parte de apoyo del gobierno federal y otra parte de los productores y a financiamiento. Inaugura. Vamos con más información aquí en Sudcalifornia. Hoy vamos con información que tiene que ver con el trabajo que está realizando la Secretaría de Salud y es que en colaboración con Salud Estatal hubo un operativo de alcoholimetría desarrollado por autoridades municipales. Aquí los detalles. A través del Consejo Estatal para la Prevención de Accidentes, COEPRA, la Secretaría de Salud de Baja California Sur participa en los operativos de alcoholimetría que son organizados por las autoridades de seguridad pública y tránsito municipal de Los Cabos y La Paz con el objetivo de evitar siniestros viales que estén asociados a la conducción vehicular bajo el influjo de bebidas cetílicas. En estas acciones de alcoholimetría como las que se desarrollaron simultáneamente durante el mes de febrero en ambos municipios, personal de COEPRA ofrece información a las y los automovilistas sobre las medidas que pueden seguir para prevenir accidentes que pueden generar pérdidas humanas y materiales, provocar discapacidades y afectaciones patrimoniales, dijo el titular del organismo en la Secretaría de Salud, Rodrigo Fernández Salgado. El Consejo Estatal para la Prevención de Accidentes cuenta con el programa de alcoholimetría que en conjunto con los departamentos de tránsito municipal realizan operativos frecuentes con el objetivo de reducir los hechos de tránsito terrestres con personas lesionadas de gravedad o fallecidas. Este año se empezó a implementar los puntos de control de alcoholimetría en los municipios de La Paz y Los Cabos. Lo que va de este año se han realizado cinco operativos en estos dos municipios. Además de esta labor, el COEPRA realiza visitas programadas a escuelas del nivel medio superior y superior para sensibilizar a las y los estudiantes sobre la importancia de aplicar recomendaciones de seguridad vial. Vamos con más información aquí en Sudcalifornia hoy. Fueron 1.231 competidores quienes participaron en el triatlón Astri-La Paz. Y bueno, dejó una derrama económica muy interesante. Con la participación de 1.231 mujeres y hombres locales, nacionales y provenientes de siete países del mundo, se llevó a cabo con éxito el triatlón Astri-La Paz, evento deportivo internacional que dejó una derrama económica estimada en los 50 millones de pesos, informó Maribel Collins, titular de la Secretaría de Turismo y Economía en Baja California Sur. Luego de encabezar el disparo de arranque y la premiación respectivamente de este encuentro. Destacó que además de la promoción turística que se le da a los destinos sudcalifornianos, este tipo de eventos beneficia a restauranteros, hoteleros y transportistas, prestadores de servicios turísticos y comerciantes locales, pues muchos de los asistentes se quedan a descansar posterior a la competencia. Maribel Collins resaltó el trabajo de promoción del Fideicomiso de Turismo El Fitúes y el Fideicomiso de Turismo La Paz, el Fitú Paz, por lograr la realización de eventos que se traducen en desarrollo económico, al recordar que el fin de semana pasado se realizó la competencia ciclista del Tour de France, Etapa La Paz. Y renueva jurisdicción sanitaria, pruebas COVID en centros de salud del municipio. El jefe de la jurisdicción sanitaria 04 en Los Cabos, doctor Ulises Meléndrez López, dio a conocer que en los diferentes centros de salud están realizando la aplicación de las pruebas para diagnosticar COVID-19 para aquellas personas que presentan sintomatología asociada con el fin de cortar cadenas de transmisión. El galeno informó que esta estrategia de vigilancia y control epidemiológico les permite dar a conocer el panorama de la circulación de la enfermedad en el municipio de Los Cabos, por lo que convocó a aquellas personas que estén presentando síntomas tales como fiebre o escalofríos, tos, dificultad para respirar, fatiga, dolores musculares y corporales, dolor de cabeza, pérdida reciente del olfato o el gusto, dolor de garganta, congestión o moqueo, diarrea, náuseas o vómitos, acudan a realizarse la prueba. Para invitar a la población, en general, a aquella paciente que tenga sintomatología respiratoria, pueden acudir a nuestros centros de salud que estamos haciendo las pruebas COVID. Esto es con la finalidad de hacer detecciones oportunas y tempranas y evitar una enfermedad grave de esta enfermedad. Entonces, invitamos a la población a que acuda de lunes a viernes de 8 a 1, en este horario, está el Centro de Salud Urbano de San José del Cabo y de Venados. En Cabo San Lucas, estamos de 8 y media a 12, en el Centro de Salud de Cabo San Lucas, que está ahí por la 12 de octubre. De 9 a 1, está el Centro de Salud de Zacatal y Santa Catarina. Y en Cabo San Lucas, el Centro de Salud Lomas del Sol. De 12 a 2, está el Centro de Salud de San José Viejo y Leonardo Gastelo. De 12 a 1, está el Centro de Salud de Caribe. Invitando a toda la gente que se cuide de estos cambios de clima, aquella gente que todavía, o aquellas personas, adultos mayores, diabéticos, hipertensos, que tengan enfermedades crónicas degenerativas, puedan acudir al Centro de Salud más cercano para que le apliquen la vacuna de influenza. Cabe destacar que estos síntomas varían desde aquellos que presentan síntomas leves hasta quienes se enferman gravemente. Y añadió que los síntomas pueden aparecer de 2 a 14 días después de la exposición al virus. Vamos a unos anuncios, son breves. Ya volvemos. En un momento regresamos con más noticias en Sudcalifornia Hoy. Continuamos con Sudcalifornia Hoy. Ya estamos de regreso, vamos con más información y es que Protección Civil de los Cabos presentó operativos en Spring Breaker y Fiestas de San José del Cabo 2023. Más bien presentará operativos. Ya vamos a empezar lo que es el Spring Break, que es del 5 al 8 de abril. Y pues sí, estamos preparados y muy ansiosos de recibir a la gente que nos va a visitar, a los estudiantes, a las familias, porque también familias enteras, nacionales e internacionales nos vienen a visitar. Estamos preparados y con personal para cada evento, ¿no? Se van a dar rondines. Entonces, vamos a apoyarlos, como lo decía Robin, el organizador, con la unidad de la ambulancia, la patrulla, para dar el apoyo en dado caso de requerirse. Después del Spring Break, pues seguimos con... Bueno, dentro del Spring Break están las fiestas tradicionales de San José del Cabo y terminando este Spring Break, pues empieza lo que es Semana Santa. De igual manera, la logística sí es amplia. Tenemos el apoyo de todas las autoridades, llames federales, estatales y municipales. Estamos coordinados, como bien lo dijo nuestro alcalde, el profesor Oscar López. Todos los días nos reunimos a las 7 de la mañana para darles pormenores. Ya estamos de regreso y mire, hoy vamos a platicar con Frida Salgado Estrada. Ella es enlace del Grupo Amigos para el Bienestar de la Procuraduría General de Justicia en la entidad. Gracias por acompañarnos esta noche. Bienvenida. Muchas gracias. También nos acompaña Nubia Álvarez Rosas, responsable de lo que viene siendo el CDC, Centro de Desarrollo Comunitario Loma Linda. ¿Cómo está? Buenas noches. Mucho gusto. Hola, muy bien, gracias. Gracias por acompañarnos. Y bueno, precisamente habrá una actividad importante que estarán realizando en los próximos días aquí en la Ciudad de La Paz. Platíquenos, Frida, sobre este trabajo que están haciendo en coordinación con el sector privado. Claro que sí. Primero que nada, agradecerte por la oportunidad de estar aquí con ustedes y sobre todo dar a conocer estas actividades que estamos llevando a cabo desde la Procuraduría General de Justicia del Estado, que en colaboración con el Comité de Damas estamos organizando un desayuno con causa. El objetivo es apoyar al Centro Comunitario de Loma Linda y CADE. Este desayuno, ¿cuándo se va a llevar a cabo un día? ¿Hasta cuántas personas pueden estar participando en este desayuno con causa? ¿Y qué se va a hacer una vez que se logre de alguna manera recaudar? Muy bien, el desayuno con causa se va a llevar a cabo el sábado 25 de marzo en las instalaciones de CEMIC, que está ubicado en Calle del Pirata, Fraccionamiento Benito Juárez. Y todo lo recaudado será utilizado para la reactivación de los talleres, cursos y demás que se llevan a cabo dentro de este Centro Comunitario. Platicarles también que el costo del desayuno es de 400 pesos. Y como les comento, estamos colaborando con el Comité de Damas de CEMIC. Mi compañera Nubia en este momento les platicará un poco más sobre las actividades que lleva a cabo este Centro Comunitario. Importante, porque los centros comunitarios en cada una de las zonas que se encuentran en la Ciudad de La Paz o en las colonias que están, han sido un puente para el aprendizaje, para el esparcimiento, pero sobre todo de convivencia. Así es. Actualmente, bueno, como lo saben, en el Centro de Desarrollo se llevan a cabo actividades para la comunidad, el cual la maestra Patricia ha querido que sean totalmente gratis. Tenemos actualmente talleres para los niños, adolescentes, totalmente gratuitos, como karate, box, ajedrez, baile urbano, guitarra popular, todo sin ningún costo. También contamos con el grupo para el adulto mayor, que es cada jueves a las 10 de la mañana, donde al adulto mayor se le dan capacitaciones, pláticas y actividades recreativas. Importante este espacio para los adultos mayores, porque pareciera que no necesitan un espacio, pero cada vez es más importante tener espacios para ellos. Así es. ¿Cómo es un día en un Centro de Desarrollo Comunitario? ¿Desde qué horas empiezan las actividades en el caso de Loma Linda? Tenemos un horario de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 8 de la noche. La actividad fuerte en los centros empieza desde las 4 de la tarde, cuando empiezan a llegar los niños de estos cursos que te platico, que son totalmente gratuitos. Antes tenían algún costo que era simbólico, pero bueno, si hablamos de un costo simbólico, pues habrían familias que no podían ni siquiera pagar ese costo simbólico. Así es. Y ahora los tenemos totalmente gratuitos. A los niños se les dan las herramientas también para que lleven a cabo el curso, ya sea el material y todo ello para que puedan realizarlo. ¿Cómo, Frida, cómo se puede sumar la sociedad para adquirir boletos para esta fecha, 25 de marzo, que es sábado 25 de marzo? Y hasta cuántas personas tienen contempladas en este desayuno. Muy bien. Los boletos los podrán adquirir en el Centro de Justicia para las Mujeres en un horario de 8 a 8 de la noche. Y estamos ubicados en Luis Donaldo Colosio y Carabineros. El número telefónico, perdón, del centro es el 612-68-812-36, 612-68-812-29. También van a estar los boletos en venta en las instalaciones de la CEMIC. Tenemos un cupo limitado para 100 personas. Estamos aquí para invitar a todas y todos a que se unan a esta noble causa que, como ya lo comentamos, tiene como objetivo reactivar y sumar, fomentar las actividades en el centro comunitario y, sobre todo, que se unan a esta causa. Este va a ir dirigido única y exclusivamente a este centro comunitario de la colonia Loma Linda. Así es. Actualmente, ¿hasta cuántas personas atienden en este centro de desarrollo comunitario? El año pasado, que veníamos entrando de pandemia, que fue cuando se reactivaron las actividades, atendimos a 300 personas. Se prevé que este año se atiendan más porque vamos a tener cursos de autoempleo también. Autoempleo es destinado a las personas que no cuentan con un empleo. Se les da el conocimiento y, aparte, las herramientas para que salgan y ejercen un empleo. También vamos a contar con más talleres de estos que les comento, que se llama el Programa Iniciacional Deporte y a las Artes, que es todos los cursos que tenemos actualmente gratuitos para ese niño que, como usted dice, no tiene para pagar alguna cuota, ya sea muy mínima, y más sorpresas que ahí tiene la maestra este año. ¿Cuáles son los cursos de mayor demanda en estos centros comunitarios? Box y Karate. Baile Urbano también tuvo mucho auge. Bien, pues hagan la invitación para que el público que nos ve en televisión, que nos sigue en redes sociales, los pueda apoyar, porque es una causa noble, pero sobre todo que va a apoyar a niñas y niños de esta zona de la ciudad. Los invitamos a todas y todos a que se unan a este desayuno con causa que se llevará a cabo el próximo 25 de marzo a partir de las 8 y media de la mañana. Habrá muchas sorpresas y lo más importante es que trabajando en equipo y vamos a mejorar quizás la vida de una niña, un niño o un adolescente. Importante mencionarte también que tuvimos la colaboración de la empresa Oxxo, hizo una donación de alrededor de 750 mil pesos para la activación de un centro de cómputo en el centro comunitario, donde tenemos como objetivo la atención este año mínimo de 200 adultos mayores que se podrán acercar a este centro comunitario. Ya estaremos publicando las fechas en colaboración aquí con la compañera Nubia, pero es importante que conozcan estas actividades que se están llevando a cabo por parte de la Procuraduría General de Justicia en el Estado y CEDIF. Y bueno, que es una suma de esfuerzos y que hay un interés por hacer estas actividades y por apoyar a este sector de la población que son niñas, niños y los adultos mayores que necesitan cada vez más espacios de esparcimiento. Y también agradecerle a los ciudadanos que a través de los redondeos de estas tiendas de conveniencia pues se logra este recurso. Sin la ayuda de ellos no podría ser posible. Cuando llegamos a estas tiendas y nos dicen, me gusta redondear, pues lo haces con gusto, porque sabes que va a una causa verdaderamente que lo necesitan y que realmente sí está haciendo algo por estas niñas, niños y los adultos mayores. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Muchos éxitos. 25 de marzo, ¿sabe? Ya puede ir comprando sus boletos. Ya lo comentaba la licenciada Frida, ahí en el Centro de Justicia para Mujeres. Así es. Ahí pueden encontrarlos. ¿Ya están a la venta a partir de ya? Ya están a la venta. Bueno, pues ahí está, 400 pesos, un desayuno, se pasa una mañana agradable, disfruta del cafecito, platica, invita a sus amigas y es un buen pretexto, ¿no? Muchas gracias. Gracias a Nubia Álvarez Rosa, responsable de este Centro de Desarrollo Comunitario de Loma Linda y a Frida Salgado, quien es la enlace del grupo de Amigos para el Bienestar de la Procuraduría General de Justicia del Estado. Muchos éxitos. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Vamos a unos anuncios. Ya volvemos. En un momento regresamos con más noticias en Sudcalifornia Hoy. Continuamos con Sudcalifornia Hoy. Vamos con más información. Como parte de las acciones dentro del convenio con CERCA en materia de eficiencia energética, en coordinación con Leobardo de la Tova, alumno del Instituto Tecnológico de la Paz y la Universidad Autónoma de Baja California Sur, se instaló el analizador de energía en el edificio A de Palacio Municipal con la finalidad de saber la calidad y cantidad de energía eléctrica que consume. Lo anterior fue informado por la directora de Medio Ambiente, Elisa Armendar y Villegas, destacando que esta acción fue aprovechada por estudiantes de la carrera de energías renovables para conocer el funcionamiento de estos sistemas de medición precisa, cómo se usa y coloca. El personal de mantenimiento del Ayuntamiento de La Paz les explicó la distribución de las instalaciones, cómo se dirigen las distintas fuentes de energía eléctrica y usos principales de la electricidad. La obtención de datos sobre el consumo de energía en Palacio Municipal dará bases sólidas para la elaboración del Plan de Eficiencia Energética en los edificios del Ayuntamiento, con el cual se pretende hacer un uso eficiente de la electricidad, un ahorro importante en la facturación de Comisión Federal de Electricidad y, por otra parte, en las emisiones de gases de efecto invernadero, indicó Armendar y Villegas. Bueno, esta noche vamos a platicar con Alan Amador Cervantes. Vamos a la sección de Tenemos que hablar. Ya estamos de regreso. Alan Amador Cervantes, como cada lunes, ¿cómo estás? Saben, muchas gracias. Muy contento de estar aquí en tu espacio. Como cada lunes, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por acompañarnos, sobre todo porque un tema que nos ha causado... Sí, ha sido algo bueno para México y también sorpresa para los mexicanos, de alguna manera, el saber que nuestro peso hoy frente al dólar... Es fuerte. Es fuerte. Y eso despierta muchas preguntas. ¿Es bueno? ¿Es malo? ¿Por qué sucede? ¿Se va a mantener? ¿Se va a sostener en el tiempo? ¿Cuánto va a durar ese fenómeno? ¿Cuánto va a durar? Esa es una muy buena pregunta. Esa es una buena pregunta. Primero, hay que entender que el peso mexicano es como cualquier producto o servicio que se ofrece respecto a la ley de la oferta y la demanda. Las principales tres razones por las cuales el peso mexicano hoy es frente al dólar muy fuerte, ¿qué significa eso? Que se ha reevaluado. Es decir, vale o cuesta más. Estamos acostumbradísimos a lo que es una devaluación, que nuestro dinero valga menos frente al dólar o que cada vez valga menos. Ahora, el peso mexicano se ha apreciado o ha subido su valor o su fuerza frente al dólar. Porque la primera razón de esto es porque las políticas que el Banco de México ha implementado respecto a la tasa de interés han provocado que la tasa de interés sea mayor para efecto de las instituciones bancarias. Es decir, los rendimientos o intereses que pagan los bancos en México son muy atractivos. Son alrededor de 10 puntos frente a 4.7 que paga de rendimientos, por ejemplo, un banco estadounidense. De tal forma que es para los empresarios o inversionistas muchísimo más atractivo hoy en día invertir en México en pesos que invertir en Estados Unidos en dólares porque los rendimientos que los bancos pagan son más altos en México, en este momento casi el doble que en Estados Unidos. Si tú tienes dinero y lo quieres invertir, por ejemplo, en bonos, te estarían pagando casi el doble más en México con tus pesos que en Estados Unidos con tus dólares. Por esa razón, por esa primera razón, vamos a establecer que el peso mexicano es más fuerte frente al dólar porque te da más rendimientos por lo que inviertas en esa moneda, en este caso pesos. El segundo aspecto tiene que ver con el petróleo. El precio del petróleo en este momento es de 67.5 dólares estadounidenses por barril. México, al ser un país petrolero, es decir, que produce y vende petróleo en cantidades muy considerables. Esto fortalece su economía porque vende un producto que es cotizadísimo y nosotros somos uno de los principales a nivel global vendedores de petróleo con una tasa de casi siempre el mismo nivel hacia arriba. Casi nunca o nunca vendemos menos que lo que estamos acostumbrados de manera sostenida a vender. Al ser el precio del petróleo en este momento alto, 67.5 dólares por barril es un precio relativamente alto y México, vender petróleo en cantidades tan importantes, eso fortalece nuestra economía. Y tercer punto es las remesas. Las remesas es el dinero que los mexicanos que están en Estados Unidos viviendo y trabajando envían a sus familias a nuestro país, a México. Es decir, este dinero lo recibimos y se dispersa en la economía mexicana. Proviene de Estados Unidos en dólares y aquí en México se dispersa. Pero ¿qué pasa? Con un producto del cual hay mucha oferta, este tiende a volverse más barato. Al haber más dólares en México por los mexicanos en Estados Unidos que los envían acá a las familias mexicanas, a sus familias, hay más dólares que los que habían antes porque hay más remesas. Entonces, al haber más dólares, pierde una proporción importante, no muy fuerte, pero sí importante, pierde su fortaleza o el precio baja y eso lo hace por consecuencia más asequible o más barato frente al peso mexicano. Esto hace que la economía de nuestro país en este momento sea fuerte, el dólar se ha venido cotizando en 17.98 hasta un aproximado de 19 pesos por dólar cuando antes estaba por arriba de 20. Esto es muy bueno para México y las políticas del Banco de México son las principales, digamos, impulsoras de lo que está ocurriendo. ¿Cuánto puede durar este fenómeno? Es lo que mucha gente pregunta. La moneda, en términos generales de cualquier país, es muy volátil o es muy voluble en su comportamiento. Hay que entender eso. Por consecuencia, cualquier fenómeno macro o de mediana dimensión puede desestabilizar un fenómeno como este, que es la apreciación o el fortalecimiento del peso mexicano frente al dólar. Por ejemplo, un proceso electoral, aunque sea un proceso electoral terzo, claro, sin conflicto, al ser especulativo, genera en los inversionistas o quienes compran o venden moneda una sensación de vamos a esperar a que pase la elección para ver qué sucede y poder invertir o retirar nuestro dinero. Y esto puede frenar esto. Esto puede frenar este fortalecimiento del peso mexicano frente al dólar. Repito, puede ser una elección terza, limpia, una elección en la que no haya nada, nada que rebatir al respecto. Una elección, digamos, en términos ideales, pero el simple hecho de ser especulativa, porque una elección, aunque podamos prever que tal o cual candidato va a ganar, nunca se sabe de manera real. Por consecuencia, los mercados generalmente tienden a esperar antes de meter más dinero o de sacar su dinero a que el proceso electoral ya culmine, digamos, en la etapa de la exposición de los resultados electorales. Es decir, que esto podría durar dos años. Esto podría durar, yo pienso que por lo menos un año más, el peso mexicano va a estar fuerte en una proporción de que el dólar va a fluctuar entre los 18.70, 18.70 a los casi 20 pesos. Que se aprecia casi 16, no lo veo muy cercano. ¿Por qué? Porque viene la elección para nuestro país y en 2024 la campaña electoral en Estados Unidos, que al ser el dólar estadounidense, la moneda con la que estamos comparando este fenómeno, eso también va a traer cierta, digamos, cierto movimiento y generaría que este fenómeno de apreciación se pueda ver disminuido. Tal vez no extinto, pero sí disminuido. Pero no olvidemos que al haberse apreciado o fortalecido el peso mexicano frente al dólar durante las últimas aproximadamente 10 semanas, esto puede ser cíclico. Si las políticas del Banco de México y en general hay una estabilidad política y social en el país, esto puede generar que ese comportamiento, aún después de la elección en México o de Estados Unidos, se pueda seguir replicando. Tal vez con márgenes más pequeños, tal vez con márgenes importantes como los que tenemos ahora, pero a fin de cuenta no significa que una elección lo extinga. Lo puede modificar, pero puede seguir avanzando. Como todo en términos económicos y políticos, es especulativo, pero la tendencia sería esa, que nuestro peso mexicano frente al dólar continuará por lo menos durante un año apreciándose entre los 18.50 y los casi 20 pesos por un día. ¿Cuál sería la recomendación, ya para finalizar con la sección, cuál sería la recomendación a las personas? Porque si es un muy buen momento para que puedas invertir tu dinero y que te den mejores rendimientos, que te da mejor rendimiento que en Estados Unidos. Si hay una cantidad importante de dólares que alguna persona o algún grupo posea y necesita circulante, necesita efectivo y que ese dinero en dólar le represente en términos reales una ganancia, es el momento para transformar los dólares en pesos. Pero solamente si realmente necesita, si es una cantidad grande que le genere una ganancia importante por ese, no sé, no sé, dos pesos o un peso con 80 centavos, que el dólar en este momento es más barato que antes. Si tienes 300, 500, mil dólares, no va a ser muy representativo, pero qué pasa si tienes, por ejemplo, no sé, hablando de alguien que pueda, no sé, que tenga 100 mil dólares, por ejemplo, y los quiera convertir a pesos, si le va a arredituar una ganancia que valdría la pena analizar si los cambia o no sus dólares por pesos mexicanos. Ahí sí valdría la pena. Si son unos cuantos cientos, podría no ser tan necesario hacerlo. Todo depende de la escala en la que estemos hablando. Pues yo quiero darte las gracias, como cada lunes, por acompañarnos en esta sección. Tenemos que hablar con un tema muy interesante. Ahí está la reflexión y las personas que, pues, acostumbran a invertir su dinero. Bueno, es un muy buen momento para seguir quedándose en nuestro país con estas inversiones. Seguramente se acercarán nuevas inversiones para nuestro país por este rendimiento que tiene. Que así sea. Muchas gracias. Encantado. Esto fue Tenemos que hablar. Vamos a la sección cultural con Estrella Romero. Este fin de semana, el Museo de Arte de Baja California Sur presentó Apuntes sobre la Ternura, bajo la dirección de Cristóbal Barreto y la presentación unipersonal de Tania Covarrubias, beneficiaria del proyecto La Cultura nos une en los municipios. Esta pieza es una invitación a activar los recuerdos, compartiendo la idea de que acudir a la ternura en estos tiempos es un acto revolucionario. Es un pastel que se comparte. Cada rebanada es una historia. Es la fotografía familiar que aún habita en la memoria. La sala de arte contemporáneo del museo recibió al público asistente entusiasmado con esta propuesta que sale de lo convencional, en el que Tania, desde el municipio de Los Cabos, comparte su talento a través de la danza junto a su equipo de trabajo. Esta es mi última función como parte de La Cultura nos une, que fue una convocatoria que sacó el Instituto Permanente de Cultura el año pasado. Y bueno, pues ya dimos un par de funciones y con esta, digamos que cierro ya este proceso. Y pues por lo regular siempre hablo como un espacio para cualquier queja, duda, comentario, sugerencia, siempre es bienvenida. Y bueno, yo me llamo Tania, vivo en Los Cabos y pues junto con Cristóbal, con Norman, tenemos un proyecto que se llama Arra de Gorila, que es arte y educación para las infancias. Realmente nosotros trabajamos música, danza y literatura, sobre todo, pues no sé, la vida nos ha llevado a trabajar como en contextos adversos. Muchos años estuvimos en Colima trabajando con niños, infanzas migrantes, cuidados de la libertad, víctimas de esa producción falsa, entre otras. Y a la par, pues tenemos, digamos, pues el proyecto de danza, el que se va a la escritura de poesía y hacemos como más cositas, ¿no? El proyecto de apuntes sobre la ternura es el resultado de las convocatorias que este instituto ha diseñado para que el talento en cada rincón de la entidad obtenga las mismas oportunidades y exposición en cada uno de sus municipios y, ¿por qué no?, de todo el estado con el intercambio cultural, lo que nos enseña a mantener vigentes las actividades y convocatorias que esta institución estatal cultural ofrece. El Instituto Sudcaliforniano de Cultura, así como las instancias municipales de la Juventud de Baja California Sur, convocan a participar en el concurso estatal de oratoria 2023, esto dentro del marco del natalicio de Benito Juárez, con el fin de fomentar la oratoria como una manifestación de la cultura y una oportunidad de reflexionar sobre la identidad y la evolución de las relaciones humanas. Por eso se convoca a las y los jóvenes mexicanos que residan en nuestro estado y estén cursando estudios actualmente en escuelas públicas o privadas de nivel preparatoria a que participen. Esta convocatoria consta de dos etapas, la primera, la municipal, que será el primer filtro para la etapa estatal. La temática y características de los discursos deben estar enfocados en la figura de la mujer en los movimientos de independencia y revolución mexicana. Se evaluarán la dicción, entonación, gesticulación, capacidad de improvisación, persuasión y manejo de discurso. La premiación para la etapa estatal será de 2.000 pesos para el tercer lugar, 3.000 pesos para el segundo y 4.000 pesos para el primer lugar. Finalmente, se recuerda, si tienen dudas o quieren saber más sobre las bases, pueden enviar un correo electrónico a isjjuventud.dbcs.gmail.com o al isjrecepcion.gmail.com o a través de sus redes sociales. El Centro Cultural Roger de Coning, Alianza Francesa de la Paz, presentó el poemario Piel de Mar, Mujer de Sol de Miguel Serrano. Miguel Serrano vuelve ante nuestros ojos con nuevas inquietudes de la literatura peninsular. Su nueva creación, Piel de Mar, Mujer de Sol, abre una nueva visión de la mirada sorpresiva que se sumergen en el mar, en el sol y en esa figura de mujer. El mayor acierto de Serrano lo encontramos en la sugerencia de posibles reflejos con una palabra que se busca en el fondo de ella misma, creando un nuevo campo visual, sonoro y de profunda reflexión en torno al encuentro con el otro cuerpo, el de la ansiada imagen, corpórea, que se funde en la naturaleza misma de los elementos que nos cobijan. De nuevo, el mar y la piel, atenta, vigilante, acechante de una mujer con el confín del pensamiento para convertirse en poema. Erika Velázquez fue la encargada de comentar esta obra, dejando entre los asistentes la inquietud por tener entre el acervo personal de quienes gustan de la literatura y los poemas. Las actividades de este recinto continúan este mes con la presentación de la obra con títeres Los Cuentos de Brutus, este jueves 9 de marzo, a las 8 de la noche, con un costo de admisión de 80 pesos, apto para adolescentes y adultos. Acercando la cultura para el Instituto Estatal de Radio y Televisión Estrella Romero. Vamos con más información, mire, durante la reunión del Consejo Estatal de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano de Baja California Sur, la titular de la Secretaría de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales, Carolina Armenta Cervantes, presentó los trabajos que se han realizado para el establecimiento de un reglamento interno del comité, en el encuentro encabezado por el Secretario General de Gobierno, Homero Davis Castro, y el Director General de Ordenamiento Territorial de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Víctor Hugo Hoffman Aguirre, se acordaron los alcances temáticos del Plan Estatal de Ordenamiento Territorial y Ordenamiento Urbano. En su intervención, el Director General de Planeación, Roberto Ignacio Aviles Rocha, destacó la necesidad de actualizar los documentos rectores de materia de ordenamiento, ya que los vigentes datan desde 1981, por tanto, con la coordinación de la Sedatu, se buscan establecer mecanismos que permitan desarrollo sustentable, dirigido a ciudades seguras. De igual forma, se integrarán mesas de análisis entre las instituciones que forman parte del Consejo para avanzar en la composición del plan que se encuentra en proceso y así generar un mayor bienestar para las familias de Sudcalifornia. Así lo señaló Silva Salas Cariño, representante local de la Sedatu en la entidad. Y mire, después de esta información, vamos a los deportes. Como usted sabe, hubo actividad este fin de semana en el malecón de la Ciudad de La Paz. Se llevó a cabo un triatlón importante, una derrama económica importante, ya lo hablábamos hace un momento, pero Laura Guayo nos tiene detalles. Con una derrama económica superior a los 50 millones de pesos, se llevó a cabo con éxito la edición del triatlón Astri La Paz, la tarde de este sábado en el malecón de La Paz. Más de 1.200 competidores provenientes de distintos puntos de la República Mexicana, así como de siete países del mundo, se dieron cita en este bello escenario para competir en distintas categorías recorriendo distancias, divididas entre 1.500 metros en el Mar de Cortés, 40 kilómetros en bicicleta desde el Kiosco del Malecón hasta Playa Balandra y 10 kilómetros a pie en el malecón costero de la capital de Baja California Sur. El año pasado también se desarrolló esta fiesta en La Paz. Sin embargo, debido al fuerte viento y las indicaciones de Capitanía de Puerto, el evento tuvo que suspender la natación ya que las embarcaciones de apoyo no podían salir. En esta ocasión, a pesar de haber marea baja, se pudo desarrollar el evento completo. Para la edición de 2023, el triatlón tuvo la presencia de Lea Amezcua, ganadora de medalla de oro en el triatlón para Baja California Sur en los pasados Juegos Nacionales con ADE, siendo una de las atletas que aportaron preceas a la causa estatal durante su participación. El triatlón terminó la noche del sábado 4 de marzo con la premiación de los corredores que finalizaron las primeras posiciones durante la competencia que inició en la mañana con los niños y finalizó con la última categoría. Se llevó a cabo en el municipio de Comundú el clasificatorio estatal de los Juegos Nacionales con ADE 2023 con la participación de 29 arqueros de los municipios de Los Cabos, La Paz, Loreto y Comundú, con el objetivo principal de dar la marca obligatoria que se establece en el anexo técnico. Hasta el momento, ocho arqueros tentativamente han dado la marca requerida. Sin embargo, es necesario esperar la evaluación final, incluyendo a los tres seleccionados de Baja California Sur, Grecia González Talamantes, Viviana Díaz Gudiño y Ángel David Alvarado Santín, quienes se encuentran en el Centro de Alto Rendimiento en la Ciudad de México y deberán cumplir con su propia evaluación. Si se cumplen las expectativas, podría haber 11 seleccionados estatales para la etapa nacional. En cuanto a resultados obtenidos, en la modalidad de arco compuesto en la categoría 12-13 años baronil, José Emiliano Morales Ramírez de Comundú se llevó las tres medallas de oro con un puntaje total de 607. En la categoría 14-15 años, los ganadores fueron Edgar Gabriel Álvarez Acevedo con 671 puntos, José Emanuel Mejía López con 660 y Jesús Noé Acosta Nicolat con 642 puntos, todos del municipio de Comundú. En la rama femenil, la medallista dorada fue Rebeca Candelaria Uscanga con 597 puntos, también del municipio de Comundú. En la misma modalidad de arco compuesto, en la categoría 16-17 años baronil, el primer lugar fue para Carol Joel Bautista Yescas con 654 puntos, Gustavo Melesio García Lizarraga obtuvo el segundo lugar con 627 y Abel Arreola Rodríguez terminó la tercera posición con 564 puntos. En la rama femenil, la medallista de oro fue Melanie Fernanda Díaz Flores del municipio de Loreto con 653 puntos, dejando en segundo lugar a Joshua Isai Ríos Davies con 501 puntos. En la categoría 18-20 años, el primer lugar fue para Ángel Rodolfo Ojeda de la Cruz de Cabo San Lucas con una sumatoria total de 648 puntos. En la modalidad de arco recurvo, en la categoría 12-13 años varonil, el sitio de honor fue para Carlos Manuel Hernández Porras. En la rama femenil, el primer lugar fue para Sofía Valentina Arámburo Hernández del municipio de Los Cabos, seguida por María Fernanda Torres de la Tova y María José Torres de la Tova con 293 puntos, ambas del municipio de La Paz. En la categoría 14-15 años, el primer lugar fue para Osmar Alejandro Hernández García con 468 puntos y Derek Eduardo Contreras Zamora obtuvo el segundo lugar con 119 puntos, ambos del municipio de Los Cabos. En la categoría 14-15 años femenil, el primer lugar fue para Azul Mariane Durán Gálvez con 261 puntos y en segundo terminó Carla Jimena Peralta Lozano con 45 puntos. En la 16-17 el primer lugar fue para Miguel Arturo Fernández Hernández con 549 puntos, dejando con la plata a Alexis Adrián Aceves Barajas con 432 y el bronce a Emanuel Bernal Garzón con 110 unidades, los tres pertenecen al municipio de Los Cabos. En la categoría 16-17 años femenil, la ganadora de la medalla de oro fue Arwen Giselle García López con 426 puntos, la plata para Milagros Joana Aceves Barajas con 399 y el bronce para Andrea Deniz Alvarado Olivera con 262 puntos, las tres del municipio de Los Cabos y finalmente la 18-20 años varonil, el oro se lo llevó Rafael Zahid Rosas Tamayo de Los Cabos con 363 puntos. Y vamos con más información y es que como resultado de verificaciones que desarrolló el fin de semana la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, aplicó 15 medidas de seguridad en establecimientos farmacéuticos del municipio de Los Cabos que presentaron diversas irregularidades conforme a la normatividad que rige su funcionamiento. Durante esta jornada se realizó en el municipio, en la capital del estado, se llevó a cabo una suspensión total temporal de tres establecimientos, se suspendió la comercialización y la venta de medicamentos controlados a otros nueve y en tres de estos se aseguró medicamento fraccionado y caducado, reveló el titular de la dependencia José Manuel Larume Pineda. Y con esta información nosotros llegamos a la parte final de Sudcalifornia. Hoy gracias por su atención, lo dejamos con la programación de este Instituto Estatal de Radio y Televisión y aprovecho para felicitar a nuestro compañero Eric Cota, que hoy está cumpliendo años. Él es de los niños que hacen el servicio en este Instituto Estatal de Radio y Televisión y bueno, te mando muchas felicidades a Eric a nombre de todos los que laboramos en este Instituto Estatal de Radio y Televisión, que cumplas muchos años más. Buenas noches.